Gabriel saque por parte del equipo de Alvio, Gabriel tiro libre, aparece para cabecear el toro Velázquez, sube el dentista Diego Biotti, busca a Alvio por su receta principal, la pelota quieta, llega al gol, sabe que por la altura puede marcar diferencia, y el toro quiere vestir derecho al arco, va a pegar la pelota a la armenia y llena de arco, mete en el centro al área, el cabezazo de Zap, el rebote, ¡Gol! 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 De Alvio, que aparece el rebote para empujar la pelota al equipo de Caro, para encontrar de esta manera en la receta de la pelota quieta, otra vez a su goleador, otra vez al tanque Cajorda, aprovechando el roitero, el cabezazo en el mal despeje, del burguista Fernando de la Zorbia, para que el decano, para que el pionero, siga siendo pionero de su sueño, pionero de su visión, pionero con el objetivo de subir a primera división, ganar al vigor, al vigor uno, ramplas y tercero, el decano, el decano más líder que nunca. De los equipos que mejor defiende y ataca la pelota quieta, de arriba el que gana Zaspe en un centro de Yeladían pasado, que logra conectar de cabeza y que la Aforia termina tapando, hace la lógica, intenta el burguista carla hacia el sector izquierdo, pero nadie se esperaba que el olfato goleador estuviera encendido, porque el tanque Cajorda termina llevándose la apuesta, para conectar esa pelota de pierna derecha, mandarla al fondo de la red, y poner justicia en un partido donde el pionero hacía más para abrir el marcador, ahora a Albion le gana 1-0 a Rampla Juniors. Sport, 8.90 más, mucho más. Va saliendo al fondo Machado, la va teniendo número 2, van a meter otro centro al área para Pereira, salta a Berrío, despeja a Zaspe y recupera Pablo González que sale, va el pelotazo del 8, pica habilitado Cajorda, Cajorda por el segundo, la tira el tanque, se mete dentro del área, Cajorda por el segundo, aparece Nibendi por dentro, nunca lo vio Cajorda y sigue con la pelota el tanque que va por la raza, escapó, intenta meterse en el área, le quedó a Nibendi, está el segundo, el remate al arco, gol, gol, gol. ¡Vamos! ¡Vamos! Y subió, de Albion, empieza a liquidar el partido Nibendi, zapatazo de Fernando, tuvo tiempo para pensar, dijo, ¿dónde la coloco? ¿La coloco contra el palo abajo o arriba? Y remató Brutal arriba, nada que hacer para el burguista, ferrando la foria y lo que Albion se pregunta a esta altura del campeonato es si va a poder confirmar lo que viene haciendo hasta ahora, por ahora todo dice que sí, por ahora todo dice que el sueño peorero está cada vez más cerca de completarse Albion, Albion quiere estar en primera, Albion quiere ser el descaro en primera, Albion 2, Ramplas Junior 0, el pionero, el pionero de una ilusión más fuerte que nunca. La importancia de tener un tanque arriba, hay un tanque que no se queda sin Nasta, que va a pelear cada una de esas pelotas y que termina controlando sobre el sector derecho, yendo sobre la raya para meter la pelota atrás y el que aparece es Arizmendi, que controla, que amontona gente y que con tiempo, espacio, termina pensando hacia dónde quiere colocar la pelota, le pega con el pie derecho, tres dedos, la termina metiendo contra el ángulo superior derecho, del murguista a la foria que intenta tapar una pelota que ya iba con destino de gol, y ahora hace que el pionero se ponga 2 a 0 arriba en el marcador.